Hola amigos, nosotros somos el grupo Perro Zorro, en este día nos encontramos en el barrio Jesús María, entre Solamar y Las Juntas. Compañeros aventureros, en este momento nos vamos a dirigir hacia la cascada La Sanadora, en este sector, para hacer el primer intento de Kayoning en la cascada, es una cascada virgen que todavía no ha sido descendida por cuerda, y hoy día lo vamos a hacer, así que bienvenidos a la aventura. Nuestra aventura inicia atravesando el río Binoyaku, a través de este puente colgante, este es el punto base desde el cual comenzaremos a ascender hacia la cascada que la han denominado La Sanadora. Al iniciar este video me gustaría hacer algunas precisiones. En primer lugar, no puedo dar demasiados detalles de cómo llegar, porque la verdad no hay muchos puntos referenciales. En segundo lugar, recuerda que esta cascada está en propiedad privada, por lo tanto debe ser muy respetuoso. Y por último, el nombre de esta cascada Sanadora le hemos puesto como una referencia para el grupo. El nombre definitivo lo definirán sus dueños cuando la abran al público. Hemos recorrido ya un tramo del camino, el día de hoy tenemos un buen clima acompañándonos, así que la travesía se ha vuelto bastante calurosa, un baño obligado en estas aguas. Bien, y en este día tenemos un invitado de lujo, todo aquel en Loja que esté dentro del mundo del deporte de aventura, conoce a Trini Loaiza, un hombre que no necesita presentación. ¿Qué tal Trini? ¿Cuáles son sus expectativas por este día? Bien, venir a conocer este nuevo lugar que es acá en Loja, muy cerca, 30 minutos, y tratar de disfrutar al margen. Hemos encontrado un camino un poco complejo, pero no demasiado exigente. Seguimos las indicaciones de nuestro guía Giovanni. Nos ha tomado aproximadamente una hora llegar hasta este lugar. Hemos venido a un paso moderado y también utilizamos un poco de tiempo para armar los equipos necesarios para hacer canyone. Y ya estamos en la cascada en directo. Realmente un lugar increíble y sumamente cerca de Loja. Seguimos en nuestro ánimo de poder documentar todos los lugares que ofrece nuestro cantón. Si ustedes desean colaborarnos, háganlo compartiendo nuestros videos con todos sus amigos y dándole like a nuestras páginas, en donde pueden seguirnos. Denominado La Sanadora. Cuento justamente que en este lugar vienen personas de distintos lugares a hacerse sanaciones y limpias, porque se cree que aquí en el sector esta agua, esta cascada es milagrosa y cura muchas enfermedades. Ahora le calculo que tiene aproximadamente 50 metros de altura. Un agua sumamente limpia y el caudal, ahora que está verano, es bastante fuerte. Y así dejamos atrás el barrio Jesús María. Y esta nueva cascada que hemos encontrado, nos hemos encontrado con el dueño del terreno y nos ha comentado que la quebrada se llama la quebrada Limones. Y que él personalmente la llama a la cascada, la cascada Raposa o la Cueva de las Raposas, algo así nos había comentado. Entonces es un dato referencial. ¡Suscríbete!